La leyenda de la vida La leyenda de la vida Ya conoces el camino Ahora comienza tu viaje A las puertas del Atlántico La leyenda de la vida 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 Va de muerto el que no fue de vivo Ahora contaré hasta tres Y recordarás que el viaje todavía continúa Uno, dos, tres Abre los ojos La leyenda de la vida La leyenda de la vida La leyenda de la vida